La Navidad con un hermano consiste en ser solidario, compartir. El estar en convivencia, buena convivencia con ellos. Estar sobre todo con los niños. Yo vivo sola con mis nietos. Entonces, para mí es maravillosa la Navidad. Y darle la gracia a la Iglesia primeramente, porque está haciendo esto por nosotros, por los niños principalmente, porque la Navidad es de nuestros hijos y de repente cuando uno no tiene para darle lo que ellos nos piden, no importa, pero yo sé que algún día les va a llegar la bendición que ellos están esperando. Bueno, yo partí desde muy chica y era un momento como para la comunidad y lo pasábamos súper bien. Era impresionante ver que las cajas estuvieran completas y que fueran más allá como de solo entregar al alimento. Nos ha hecho como salirnos de nosotros mismos y poder compartir, poder sentir, digamos, y ser solidarios en el destino de otras familias. Cada caja era específica para cada familia. Como que todas las familias se preocupaban de meter algo en específico, dependiendo de la cantidad de integrantes. Y sentir de que si nosotros, al comprometernos, no somos capaces de llenar esta caja, vamos a saber que a esa familia esa noche probablemente se quede sin una cena como queremos que tenga. Y la Navidad con el hermano les permite a esa familia, le permite a usted agrandar su corazón, le permite a usted salir del ámbito de su familia, no familia extendida también, de sus amigos, e ir a la ayuda de aquellos que quieren celebrar pero no pueden, que se sienten queridos por Dios pero les gustaría de verdad hacer fiesta con eso. Se puede ayudar a tantas familias, que por lo menos una vez al año ellos tengan la alegría de recibir una cena y una cena digna. ¡Gracias!